Este lunes, el gobierno nacional rindió homenaje a los mártires que dieron su vida por la soberanía nacional. Luego de 59 años, el Ejecutivo dio respuesta a peticiones realizadas a los héroes de este hecho histórico. En conmemoración a los 59 años de la gesta patriótica del 9 de enero, autoridades participaron de actos protocolares en compañía de familiares y sobrevivientes de esta lucha patriótica de 1964. Le tocó al presidente Laurentino Cortizo entregar la ofrenda floral. Posteriormente, el orador de fondo Adolfo Ahumada hizo un recuento de los principales acontecimientos que concluyeron con la firma de los tratados Torrijos-Carter. Ellos se defendieron como pudieron. Actuaron con mucha integridad y con mucha valentía. Protegieron la bandera panameña. Pero esa protección no fue suficiente para que esa bandera no fuera dañada, rasgada y destruida. Ellos, sin embargo, trataron de protegerla y luego fueron objeto de ataque. Tras el acto, el gobierno anunció la entrega de un beneficio económico a sobrevivientes y familiares de las víctimas. Van a tener sus beneficios a nivel de apoyos de temas de salud, subsidio que ya está reglamentado a través del Mides y otros apoyos que se van generando de acuerdo a lo que necesitan. Sabemos que esas personas están mayores y sobre todo lo que están demandando mucho son atenciones en el área de la salud. Los beneficiarios calificaron como justa esta decisión. Todo el PRD es el partido que reconoce las luchas generacionales, a pesar de que muchos se oponen al PRD. ¿Pero por qué? Porque fue un partido creado por el general Omar Torrijos para enfrentarse a los partidos tradicionales de ese entonces, que tenían al país sumergido en la inequidad, porque aquí hay demasiada riqueza para que las tengan unos cuantos y la mayoría de mi pueblo está pasando. La ceremonia concluyó con la interpretación de las notas del himno nacional a cargo de la banda republicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!